Muy buenas a todos chicos, seguimos trabajando en la actualización de nuestros registros, esta vez vamos a validar el formulario ya que también cuando se actualicen los registros, pues necesitamos que cumplan con las reglas que ya habíamos asignado de igual manera, pues cuando dimos de alta al usuario, entonces tenemos que persistir esas reglas para que a la hora de actualizar, pues no vaya a meter información incorrecta o campos vacíos, etc. Una de las cosas que nos faltó en el pasado video es poner los names también a nombre de usuario, email y status, que a pesar de que no se van a actualizar, pues también necesitamos que lleguen al otro lado porque no vamos a hacer la actualización mediante AJAX, las vamos a hacer de la manera clásica. Entonces vamos a poner aquí username y de igual manera aquí vamos a poner email y de aquí ponemos status, ok. Ya con esto ya se van a enviar también estos datos a lo que es nuestro controlador. Entonces vamos a irnos a nuestro controlador, recuerden que estamos aquí en update. Si nosotros hiciéramos la validación por AJAX sería lo mismo obviamente, solamente llega la función update y es la encargada de hacer la validación y de regresar errores o redirecciones en este caso, si es que pues no hay nada malo en los datos, ok. Aquí como no vamos a estar usando AJAX, acuérdense que llega a update, entonces aquí vamos a tener que hacer nuestras validaciones como comúnmente lo hacemos. La diferencia es de que aquí también vamos a tener que cargar esta vista, ok. Vamos a irnos a nuestro helper para aquí donde tenemos las validaciones y vamos a hacer una nueva función la cual será únicamente para actualizar los registros. No usamos la misma, o sea no usamos la que está aquí abajo porque trae validaciones que no necesitamos. Esta de user, correo y rango, estas no las vamos a necesitar. Entonces solamente usaremos todas las que están abajo que corresponden a lo que es la información personal del usuario. Entonces vamos aquí a darle que retorne un array de datos y adentro de él pues ya metemos todas estas reglas, ¿no? Entonces vamos a copiar y pegar para no volverlas a escribir, ok. Entonces copiamos y pegamos aquí adentro del array. Ya regresaría todas las reglas. Nada más aquí un detalle es de que en el campo nombre y apellido yo le puse apellido sin nombre. Entonces aquí podemos cambiarlo. Ya que aquí es nombre y aquí es apellidos. Ya con esto pues ya las demás que es área, especialidad y cédula pues se encuentran de la misma forma, ok. En su propiedad name. Bien, entonces podemos ya empezar entonces a validar acá con this form validation set rules. Primero tenemos que cargar las reglas. Entonces como estamos, ya está cargado el helper en el controlador pues solamente tenemos que mandar a hablar a la función. Aquí recuerden cambiarle el nombre a la función. No se lo había cambiado. Esta sería get update user rules. Entonces aquí lo cambiamos. Para que podamos mandar a llamar a esta función. Entonces para mandarla a llamar solamente hay que ponerla aquí. De esta forma y ya retornaría el array dentro del método set rules, ok. No es necesario poner el this aquí. Nada más es, lo puedes poner así y no hay ningún problema, ok. Ahora vamos a hacer un if para decirle que si las reglas de validación fallaron pues que mande los errores. Entonces aquí lo comparamos con false. Es decir, si regresa un false el método run, pues lo que va a hacer es cargar la vista. Entonces aquí la podemos volver a cargar. Hacemos una variable, ponemos this loadView. Recuerden que es la misma vista, es decir, está dentro de la carpeta admin, diagonal, edit user. Y aquí quedaría así como, no le pasaríamos datos y le pasaríamos el tercer parámetro para que lo regrese como un string. Y mandamos a llamar a nuestra función getTemplate. Le pasamos la vista y ya estaría cargando toda la job, ok. De lo contrario, si es que no falló en nada, pues ya procederíamos a actualizar, ok. De hecho aquí podríamos ponerle un show 404 solamente para verificar que esté funcionando todo de manera correcta. Solamente es un detalle aquí para testear. Aquí lo que vamos a hacer entonces es probar. Vamos a ver qué pasa. Si yo por ejemplo aquí en el formulario le quito algo y lo pongo como un campo vacío, pues tendría que ser un error, ¿no? Entonces si le doy yo a actualizar, vemos que ya nos carga todo el layout. Si tú te das cuenta aquí te pone un montón de errores, puesto que no encuentra la variable user. Si nos regresamos a nuestra vista, recordamos que manejamos la variable user para traer en este caso lo que ya se encontró en la base de datos. Como no hemos pasado aquí al cargar la vista ningún dato, pues obviamente esta variable no existe. Entonces como esta misma vista la vamos a ocupar para las dos cosas, es decir, para cargar los datos y también para repopular lo que es la información, pues vamos a tener que hacer algunas comparaciones. En Codeigniter ya existe en el form helper una función que se llama setValue. Esto lo que hace pues es traer, digamos, los datos de la pasada petición, los trae ahí. Esto es muy común, por ejemplo, si tú estás editando un formulario, puede ser que te hayas equivocado en algo, pero en los demás campos la información es correcta. Entonces si hace una redirección, obviamente perdería los datos y entonces se borrarían también los datos que están correctos. Entonces al utilizar el setValue lo que hace es tomar los datos de la petición pasada. Entonces esto lo podemos usar nosotros para establecer los datos de la petición pasada. Podríamos hacerlo con setValue. Y aquí mismo, como primer parámetro, esta función lo que nos pide, pues es el name, que sería aquí username. Y como segundo parámetro le podemos pasar, así como dice en la documentación, un valor por default. Es decir, que si no llegó nada en setValue, pues que establezca algo. Como nosotros cuando estamos en edit, obviamente, pues lo que llega sería la variable desde la base de datos. Eso sería, digamos, como el valor por default. Pero aún así, para estar seguros, podemos hacer un iset de esta misma variable. Y decirle que si esto se encuentra, pues lo pinte, ¿no? Sería lo mismo. Sería que imprima username.usuario. De lo contrario, que lo deje vacío. ¿Ok? Y ya con esto, con esa operación ternaria, pues ya tendríamos todo. Con esto ya nos debería de marcar ese error de que no existe la variable, puesto que como no llega, pues establece lo que repopula, que en este caso sería username. Aquí tenemos nada más, al parecer me está marcando un error aquí de sintaxis. Voy a ver qué es lo que pasa. Ah, es que no estamos cerrando el setValue. Todo esto va dentro del setValue, porque recuerden que esto es segundo parámetro. Entonces, podemos irnos acá. Otra vez, editar, por ejemplo. Vamos a borrarle aquí algo. Le vamos a actualizar. Y vemos que aquí ya no nos marcó el error en este primer campo. Entonces, este mismo proceso lo vamos a tener que hacer para cada uno de los inputs. ¿Ok? Para que podamos usarlo de manera correcta. Entonces, voy a hacerlo yo y vamos a pausar tanito el video. Veinte minutos después. Bien, pues ya he terminado de poner cada uno de los setValue en cada uno de los inputs. Tienen la misma estructura como te lo mostré en el primero. Entonces, vamos ahora a hacer una prueba aquí para ver qué es lo que pasa. Nos vamos aquí al proyecto. Borramos. Ya la voy a borrar aquí. Entonces, le damos a actualizar. Y si vemos, nos está redirigiendo a la dirección update. Está volviendo a cargar la vista. Y obviamente, pues pone los valores del setValue. Estos valores ya son del setValue. Sino ya no son los valores de la variable data. Que es donde los traíamos de la base de datos. Entonces, de esa manera, pues ya evitamos esos errores de que no existe la variable. Obviamente aquí, pues nos faltaría poner lo que es el error de validación. Para traerlo, recuerden que ya la variable de validación, al igual que el form helper, también ya nos trae lo que es el form error para poner los errores de manera individual. Entonces, ¿cómo es que ponemos los errores? Pues vamos a hacer aquí que ponga los mensajes debajo de cada input. Entonces, empezamos aquí desde nombre. Vamos a hacer una impresión. Aquí, de esta forma, con PHP. Y mandamos a llamar a la función de formError. Le pasamos la clave, que sería el name. Es decir, nombre. Y como segundo parámetro de esta función, lo que hace, pues es pasarle algunas etiquetas. De hecho, aquí si ves, tiene los parámetros disponibles. Te da un opening tag y un closing tag. Entonces, estas son para poner las etiquetas con las que va a hacer el grab. Entonces, podemos poner aquí, por ejemplo, una P de párrafo. Le ponemos una clase. Vamos a utilizar Bootstrap, obviamente. Entonces, vamos a poner el textDanger. Y de esta forma, bueno, aquí podemos manejarlo con las comillas dobles. Porque al hacer comillas simple, lo va a interpretar como un texto. No hay ningún problema. Y aquí, obviamente, ponemos la etiqueta de cierre. Que sería p, slash p, ok. Entonces, vamos a ver qué pasa ahora. Podemos darle otra vez aquí a actualizar. Y vemos que ya nos trae el error. Esto lo tenemos que aplicar para cada uno de nuestros campos. Es decir, para aquí, apellidos. También para cédula. También lo tenemos que hacer para especialidad. Y área. Estos son los únicos que estamos validando. Entonces, vamos aquí a ponerle rápidamente los nombres para hacer la prueba. Esta es especialidad. Y aquí le ponemos área. Y ya con esto, tendría los posibles mensajes de error. Si yo borrara estos, digamos que borramos todos los campos para hacer una prueba. Pues debería demandar los errores en todos los campos. De hecho, al hacer el actualizar, vemos que ya nos trae efectivamente todos los errores. No nos va a dejar pasar hasta que ya tenga todo cubierto. Entonces, aquí ya pusimos datos válidos. Supuestamente, le vamos a actualizar. Y vemos que ya nos redirige al error 404. Que es el que estábamos manejando en nuestro controlador. En dado caso de que no haya ningún error. Entonces, ya a partir de aquí, obviamente vamos a borrar el 404. Pues ya procederíamos a llamar al modelo y actualizar cada uno de nuestros datos. También falta hacer algunas otras cuestiones para temas de seguridad. Que vamos a explicarlo tal vez en el siguiente video. Entonces, espero que te esté gustando esta serie de videos. Suscríbete al canal. También, si quieres recibir notificaciones sobre este curso. O cualquier otro video que estés subiendo. Pues dale click a la campanita. María sería de gran ayuda para mí. Ya que, pues, hacemos crecer más el canal. Y para traer mejores contenidos. Entonces, hasta aquí vamos a dejar esto. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chao.